Chicos, Sartenazo número 34730 ¡Nueve! ¡Dariego Merrinaldi! ¿Qué pasó con Susana? No, porque hay una persona que dice... No, nos mensajeamos el otro día, no voy a mensajear todos los días, pobrecita Sí, tendría que ser un antiguo amigo Que amorosa que me contesta al toque Se lo digo a los muertos de hambre, a la nueva generación de actores por patas sucias Que no existen, porque además, mi amor, si vos no, un periodista te hace una consulta, responde Lo digo en general para todos estos patas sucias, medio pelo, que recién empiezan y no contestan Y si una Susana, una Amor y una Amita, te responden Eso lo digo y aprendan, como dicen en el bendito como es, lean y aprendan Bueno, no sé, bueno, un beso grande, patas sucias Bueno, a ver, pero ¿cómo está hoy? Sí, porque estos de la nueva generación, que tienen un éxito, un éxito tienen Y no te contestan, muertos de hambre Después buscan promoción Y mi amor, en este caso, tengo listados de muertos de hambre Los famosos nuevos Claro, los patas sucias de 20, 30 años, que no te contestan el llamado Chicos, les cuento una cosa, que existo 30 años, y ustedes, me les río en la cara Si no responden un llamado, me les río igual Chicos, bueno, de Susana Jiménez, hay una versión que dice ¿Se enojó con alguno? ¿Alguien le hizo algo en serio? No, en general Eso es lo general En 30 años he visto pasar y caerse a alguno y desaparecer a otro Así que chicos, aprendan como los número uno, que atienden los llamados Y responden Muertos de hambre Lucha a mil y a mil y a mil O sea, me lo hice en la tele Chicos, un beso a Lucha, la memoria ¿Qué tiene todos esos patos o ganchos ahí? Mi amor, porque ella fue, esto fue del día Yo ya lo contesto el otro día Fue del día, el mismo día que ella se cayó por la escalera Te mando un beso Pero la versión que yo tenía para contarle Es que hay una versión que dice que vendría a Buenos Aires Al dentista Al dentista Bueno, si es así, porque necesitas, es una urgencia ¿Y usted no le preguntó? No, porque yo la llamé el otro día, y esto es de ayer No, no, no hay dentista en contra de este Mi amor, si vos tenés tu dentista, lo vas a cambiar No, el dentista no se cambia, querida Mi amor ¿Su persona es la delantal? Va, viene, va Mi amor, si tiene el billete para pagar ese trámite correspondiente ¿En dónde era, que lo hizo? En la NAC en el anaguito y pues tiene el billete para tomar el avión bueno tenés yo que tuviera el billete me voy me dan el permiso acá me voy mi amor si vos lo haces legalmente que podés ir y tenés una casa natural y te vas con legalmente quedó en cuarentena ya pues ya pasaron los cuantos días y puede hacer un trámite y volver a lo que vuelva mira al dentista haganle bien esa no contesta nada no te tiene miedo yo me meto con todo contestar si yo le digo de todo pero esa puede volver acá y se guarda dos semanas y después valencia que ella quiso irse un par de semanas a punta del eje me parece fantástico me parece fantástico que hizo tu amigo marcelo tinelli se fue al sur se mando un avión mi amor te metes con susana perdiste mi amor marcelo tinelli todo lo que toca este año por favor mi amor quiso pertenecer al fútbol le metieron un papelito más mi amor mi amor en política no exististe de marcelo tinelli no voy a salir pero se mete con susana mi amor te metiste con susana me pone nervioso mira pero yo lo que digo es suponete que susana pero en serio lo planteo esto es porque si no el mundo se vuelve un lugar que no podés progresar no puedes hacer nada porque la gente no sé tendríamos que ser todos iguales para que todos estemos contentos y eso no es una posibilidad en el mundo que vivimos y ya que te gusta hablar de espectáculo no pero espere hablando palacio lo que le digo a lo que le pregunta a tatiana para saber lo que tiene para lo que dice porque cada uno puede expresar y ninguno tenemos razón porque el mostrador tiene dos lados y encima desde segundo donde te pares de cada lado se ve distinto pero si susana porque él está con susana se fue ella agarró tiene la plata para irse hizo el trámite en la entidad que nos regula y dice puedo irme si cumple esto y se alquila un avión privado y el piloto tiene el coso del cobi y no hay asa bueno cumpliste todo y te fuiste llegas a uruguay como hago acá acá se tiene que encerrar y cumplir eso y te cansaste y puedes volver a tu país y tu país te permite volver con equis regulaciones si te quedaste 15 días y cuando llegaste encerrada papá papá porque está mal que quiera volver ella está en todo su derecho de hecho pero no hay un montón de empresarios que lo están haciendo bueno pero por eso a mí no me gusta a mí no me gusta el mensaje que está bien el derecho lo hace legalmente pero me pero que me gustaría más que se banque decir bueno ahora quiero volver y no que diga ay me duele la muela vuelvo bueno por ahí le duele y estamos el otro día tiene licio pero se podía operar si las urgencias no te cuento porque como la atacas a susana yo atacó tu gran amigo marcelo tiene mi amor polémica yo lo ataco digo la verdad mi amor pero usted es muy amiga de ti el bailando nunca lo vas a empezar el bailando no mientas más marcelo tiene mi amor pero escúcheme eso usted es mi amiga de ti mi amor por qué no explicas el viaje que se fue al sur por qué no explicas el avión que mandó al sur que tenía el viaje me encantaría ser amiga de marcelo tiene y si quiere defenderme de este sátra para que no lo ha tratado por su compañera yo lo entiendo a usted no le gusta eso el punto no es que se pueda o no se puede pero está en el derecho pero está dentro de la ley absolutamente mal perdí 5 minutos de mi valiosa columna